¿Qué es la vida de los chicos? ¿Qué es la vida de los chicos? Me llamo, me llamo, tengo 13 años. ¿Qué es la vida de los chicos? Tengo 9 años. ¿Qué es la vida de los chicos? Cuando los chicos me empanaron recién, son, digamos, la promesa de este deporte, porque son, primero, que a edades tempranas llegaron al nivel más alto, que es el nivel A, entrenando muchas horas, se esfuerzan mucho, saben lo que quieren. Yo hablo con ellos todo el tiempo y les digo, si quieren esto, hay que hacer esto, hay que trabajar de tal manera, hay que entrenar tantas horas y respetan todo eso. Fausto es, digamos, la lanza de todo esto. Es el que lleva hacia adelante a todos los que vienen de atrás, como Giuliano, que lo intenta acotear en todo y es lo ideal, porque Fausto es un ejemplo. No es solamente la facilidad que él tiene para competir, ni el talento que él tiene, es el esfuerzo, las ganas, el venir, el saber que si yo vengo, él tiene que venir, porque somos un equipo. Estoy muy contento de su trabajo, más allá de estar en el Lino No, si están en el Sudamericano No, el trabajo que ellos hacen para llegar a donde están es muy, muy bueno. Arriba del cajete son segundos, puede estar entre 15 a 30 segundos la disciplina brutal. Son disciplinas cortas, de corta duración, pero son de mucha intensidad. Entonces lo que necesitamos en general son movimientos rápidos y fluidos, pero que él no se cae. Cuando él se cae, se pierden puntos y vienen descuentos. Entonces lo que hay que hacer es que se hace una disciplina lo más, digamos, fluida posible, y vistosa y prolija, obviamente. Anillas, es un aparato donde básicamente utilizan la fuerza y son movimientos de impulso. Mantensión en las anillas dura dos segundos, como mínimo. Y obviamente tiene partes obligatorias que hay que hacer en las anillas, por ejemplo, las gran vueltas en anillas, los crits, los crits, los crits, los crits, que son obligatorios que tienen que pasar por esa instancia para poder hacer una serie de anillas. Estamos en el aparato barra. Es un aparato en donde solamente hay movimientos de impulso, no hay repulsiones, no hay paradas a fuerzas, como sí había en las anillas, que también es un elemento de impulso. Acá lo que se ve son las soltadas, las salidas amplias. A mí me gusta el aparato más lindo de la gimnasia artística, porque donde se ven realmente cosas increíbles, desde el gimnasta que se sueltan arriba, vuelven a tomar la barra, las callamas saltadas, que son tremendamente complejas y difíciles, y se ven hermosas en una serie. Este es un aparato de apoyo, donde sí también tenemos de tensiones como las anillas, pero no son específicamente a fuerza, aunque obviamente hay que hacer fuerza. Las verticales hay que marcarlas, a veces las escuadras hay que marcarlas, todo se marca a dos segundos, pero también tenemos mucho movimiento. No es tanto de fuerza como la anillas, pero se hace bastante fuerte. Lo que se busca con este salto es una entrada arsante, digamos, y en el segundo vuelo se hace arriba alto y largo, que busquen distancia y altura para poder hacer ejercicios arriba en el aire. La entrada puede ser de frente, entrada por Rondó, o ahora se está utilizando mucho las entradas por Urchenko, que es Rondó, antes de llegar a la tabla, picar en la tabla de espaldas, hacer un fliflar arriba, picar es apoyar las manos en el caballete, empujarse y tirar un mortal, digamos, después para caer. que es lo que estoy usando mucho ahora. Es un aparato donde tienen que hacer una disciplina, tocando las cuatro esquinas. Acá como verán no tenemos el piso, que es el reglamentario, que es una pedana, y la idea de girar es que toque la espalda, empiezas en una tina, empiezas a la otra, podés beber cuantas veces quieras por la misma, pero la idea es que te traslades hacia un lado, para poder salir a otro lado. Lo que no podés terminar es afuera de la espalda, porque está demarcada el lugar de competencia, y vos no podés caer afuera. Si caes afuera tenés un descuento, si caes con un pie es un descuento, si caes totalmente afuera es un descuento. E incluso creo que no se reconoce el escandillo si caes totalmente. ¡Gracias!